¿Te consideras inmaduro? No creo, no sé, no sé. Yo soy inmaduro cuando quiero. Y soy maduro cuando quiero. Te pregunto esto porque también parte de tus relaciones amorosas han sido también muy públicas. Una de ellas fue la de Melisa Obregón. Melisa Obregón aquí dijo que parte de lo que sucedió entre ustedes es porque era muy inmaduro. La inmadurez te llevó a cometer muchas cosas que no le gustaron a ella. Sí, habla de inmadurez porque era en ese entonces cuando nos checábamos los celulares, nos checábamos, no nos dejábamos dar likes y cosas así como que, pues tanto como yo, tanto como ella teníamos miedo a perdernos y a que ella anduviera con otro y que yo anduviera con otra. Entonces nos prohibíamos muchas cosas y eso yo pienso que eso era la inmadurez que no tomábamos, o sea, que no tomábamos con madurez la relación. Entonces yo pienso que eso es lo que le llamo inmadurez. Esta inmadurez los llevó a ser infieles, ¿no? Llegó a que tú cachaste a Melisa con uno de tus compañeros. Sí. ¿Con George Leyva fue? Sí, fue después. Fue después. De cuenta que... Primero con quién tuviste problemas porque Melisa andando contigo también le andaban coqueteando otras personas y fue cuando empezaron los problemas muy fuertes entre ustedes, entre Melisa y tú. Así es, es que cuando ando con ella, también estaba en su apogeo en Diestardes y en Diestardes había muchos chavos que querían andar con ella. Chicano. Uno de ellos era el chicano. Entonces empezaron ahí a cotorrearlo, a cotorrearla y pues quién sabe qué le dirán que ahí ya pues empezó. Empezó ahí como que pues a darle juego, ¿verdad? Me di cuenta, me decían todo el mundo, me decían que oye, Melisa está cotorreando con este y se ven en la salida. Con Chicano. Con Chicano y con... no me acuerdo quién más. Y ya empecé yo a ponerme... O sea, no, pues yo no me gustaba que me hicieran eso. Oye, ¿qué pasa? No, que me negaba, me negaba todo. De repente empezaron... Yo le dije, no, pues tengo que checar y total un día le encontré algo ahí, conversaciones. Y ahí es cuando empezaron la relación tóxica, ¿verdad? De que no, no, y vamos a cambiar de celular y que... No, me da un chorro de problemas, ¿verdad? Pero por la idea de que... ¿Quién sabe si se estaban tirando rollos? Que es lo más seguro. No sé si se estaban tirando rollos, pero pues todo el elenco, todos los camarógrafos me decían oye, si se ven en la salida y que esto y que lo otro. No, pues me da un coraje. De hecho, tú llegaste a enfrentarte con Chicano, que fue muy conocido ese pleito que hubo. Fue como que un conato de pleito porque no llegó a tal, pero tú le llegaste a reclamar a Chicano. Sí, yo siempre... No, siempre quiero hablar las cosas en serio. O sea, y a la cara. Si hay un problema, quiero resolverlo. Y si no se resuelve, mejor ya no te hablo y se quedó así. Entonces yo con ese individuo, yo cotorreé y le dije, a ver, ¿qué sucede? ¿Sabes qué es mi ruca? Y él me dijo, no, yo sé que estoy mal y bla, bla, bla. O sea, él se aceptó que andaba. Sí, él aceptó que estaban cotorreando. ¿Meguisa y él? Sí, más no aceptó que andaban o que iban a andar. Total, me dice, me hizo tal cual la cosa. No, que este, no va a pasar nada y X, porque éramos bien camaradas, el Chicano y yo. Él trabajaba conmigo, hace un chorro. Total, pasó todo eso, hablamos, todo tranquilo, todo quedó este... ¿En buenos términos? Pues sí, se podría decir. Luego ya terminó con ella, por más problemas con otros chavos que no eran del canal. O sea, que también era canija. Sí, 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 es canija hasta la fecha, que le mando un saludo. Este, y termina la relación y luego después anda con Chicano. Yo me quedo de que, ay, pues no me habías hablado a mí. Trabajas conmigo, después creo que sí hubo un topeteo ahí de que, pues que no, que no me habías dicho. Que era cuando se querían agarrar a golpes. Sí, era cuando nos queríamos agarrar a golpes, porque, pues se supone, yo siempre con camaradas es la ley, hay un código entre camaradas, pues que no se puede andar con tu ruca, ¿va? Eso se supone, pero hoy en día, a toda la nueva generación y toda... Que es al que le llaman el chapulineo. Sí, ahorita ya mucha gente y muchas personas hacen eso que, sinceramente, me caí gorda, aunque no conozca a la persona y se hizo eso, ya me cayó gorda, eso para mí no... Esta vez que...